Buenas noches con todos. Y Llan Vargas, ¿me escuchas? Sí, doctor, sí se me escucha. Ah, perfecto. Entonces, van a cargar, van a entrar a tus demás compañeros, porque hay 18 recién. Voy a ir cargando las diapositivas. Gracias. Y Llan, ¿se logra ver? Sí, doctor, pero una cosa, ponga por favor la pantalla completa, para que se pueda ver más grande la imagen. Si podría, por favor. Ah, sí, estoy pasando listo, doctor. Gracias. 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 Bueno, empecemos con los que estamos. Buenas noches con todos. Me hicieron incorporando a sus compañeros en el transcurso, pero el tema que queremos tocar hoy día se llama patología nerviótica. Es un tema bastante engorroso, porque no hay mucho que evaluar más que memorizar muchas de las cosas, no es lo que más nos gusta. Pero, encontramos el gusto de esto, porque el nervio óptico tiene un trayecto que va desde el ojo hasta el cerebro, y en ese trayecto puede sufrir algunas alteraciones. Generalmente son tumorales, y todas las manifestaciones se van a poder hacer evaluadas mediante algunos exámenes especiales. En la oftalmología, básicamente hay uno de ellos, que lo veremos más adelante. Entonces, esta es la introducción. Un segundo, no quiere correr. 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 Bueno, ahora sí ¿Me escuchan? Claro, doctor Bueno, perfecto Hecha esa introducción hablemos de lo que es el nervio óptico y aquí este gráfico nos muestra el globo ocular donde la última parte la parte posterior se inicia el nervio óptico con la papila o disco óptico que es ese disco amarillo o naranja que vemos cuando hacemos sombra de ojo esa papila se continúa con las porciones intraorbitaria e intracerebral de ese nervio óptico estos van a llegar hasta el quiasma óptico que está a la altura del hipófisis y tercer ventrículo hay un cruzamiento de algunas fibras y en los cuerpos ginecolados laterales y de ahí a la corteza occipital entonces el nervio óptico tiene su parte del disco óptico la porción orbitaria del nervio óptico el tracto óptico quiasma óptico cintilla óptica cuerpo ginecolado lateral radiaciones ópticas y finalmente la corteza occipital en el trayecto de todo esto puede haber algo que lo lesiona y generalmente son causas tumorales y algunas veces problemas osculares este es un esquema de cómo el nervio óptico atraviesa una porción que cruza la lámina crevosa a nivel de los huesos de la órbita y es en ese momento que hay un engrosamiento porque ella tiene meninges en la primera porción no tiene la que está más cerca al vitrio esa es la parte interna del ojo este es el vitrio y acá se forma la papila pues estas esta papila estas fibras nerviosas no tienen mielina alrededor mientras que las que si pasan la lámina crevosa empiezan a rodearse de dura de este de meninges el disco óptico o papila óptica tiene 1.5 milímetros de diámetro y está formado por la convergencia de todos los acciones de las células ganglionares que están en la capa de células ganglionares de la retina y a su vez constituye la salida del globo ocular de este paquete de fibras nerviosas que llevan el estímulo químico de lo que era un estímulo luminoso porque el ojo lo que hace es convierte la energía luminosa en energía eléctrica que viaja a través de los axones de las células ganglionares y hace una sinapsis en su segunda sinapsis que es a la altura del cuerpo ginecolado este disco óptico a la hora que hacemos un examen de fondo de ojo lo vamos a encontrar a 3 o 4 milímetros nasalmente alafogeado cuando hacemos un campo visual es lo que llamamos mancha ciega porque no tiene fotorreceptores ¿quién en el rey este nervio óptico o discóptico? los vasos corredeos y ramos en las arterias ciliares cortas posteriores en su porción orbitaria ya tiene una longitud de 20 a 30 milímetros y su diámetro es engrosado de 1.5 entre 3 y 4 ¿por qué? porque ya acá tenemos fibras que están mielinizadas tiene duramadre, pía y aranodes esta porción orbitaria del nervio óptico sale por el canal orbitario tiene un diámetro ya de 4 a 9 milímetros y ambos nervios ópticos orbitarios o la porción orbitaria convergen en quiesma óptico y esa porción que ya está camino al nervio óptico es la porción intracranial y ya tiene 10 milímetros de diámetro esas fibras que hemos visto que salían del globo ocular formando la papila viajaban a través de los nervios ópticos y llegan al quiesma y en el quiesma se produce un cruce de fibras acá en las fibras este es el ojo izquierdo el ojo derecho la retina nasal del ojo izquierdo es interpretada por el color azul mientras que la retina nasal del ojo derecho está interpretada por rojo entonces ¿qué va a pasar? las fibras nasales en este caso azul acá y rojo acá son fibras nasales están en el sector nasal del globo ocular ambas se cruzan las del ojo derecho van hacia el lado izquierdo y viceversa mientras que las fibras de la retina temporal continúan con su camino no hay ninguna ninguna alteración ¿ok? esto es bien importante porque muchas de las patologías localizaron acá a nivel del tercer ventrículo y está en íntima relación con la hipófisis y este tercer ventrículo más allá del quiesma tenemos la cintilla óptica que va desde el quiesma hasta el cuerpo geniculado lateral este es el quiesma y acá los cuerpos geniculados laterales cuando llegamos a este nivel las fibras van a girar 90 grados las fibras retinianas cruzadas del ojo contralateral y las no cruzadas de la temporal suena raro pero la verdad que lo que hagan su esquemita lo van a entender fácilmente y también tenemos las fibras pupilo motoras que es inocente cruza viajan directas la cintilla óptica es la porción que va de la del 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 quiesma hasta la corteza hasta el cuerpo geniculado y esta este cuerpo geniculado es el área de integración visual porque aquí llegan todas las fibras ganglionares y se organizan en capas seis capas donde hacen sinapsis con la segunda neurona y pues los ojos los ojos del mismo lado las fibras del ojo del mismo lado se localizan en las escaleras digamos dos, tres y cinco uno, cuatro y seis las del ojo del otro lado entonces para efectos nada más académicos en la práctica lo importante es saber para qué sirve y cómo está hecho como digo las fibras van a rotar noventa grados vienen por aquí y huac giran noventa grados por lo tanto las fibras retinarias que entraban superiormente van a salir inferiormente y viceversa las que traban inferiormente van a salir superiormente entonces configura el cuerpo geniculado otra vista el cuerpo geniculado este cuerpo geniculado lateral se localiza en la parte posterior del tálamo y por interpolación de circuitos neuronales va a digitalizar las imágenes que son enviadas por las células ganglionares y así se obtiene una imagen con mayor resolución para hacerlo entender hemos puesto esto que es una comparación y comparado con una máquina una cámara de fotos digital donde la imagen va a ser digitalizada pues acá eso es lo que hace el cuerpo geniculado lateral le da una mayor resolución a las futuras imágenes para que puedan ser leídas por el cerebro las radiaciones ópticas son las que salen del cuerpo geniculado y tiene fibras estructuradas en tres niveles superiores inferiores y centrales las fibras superiores tienen fibras del campo visual inferior las inferiores del campo visual superior y las centrales son las fibras de la mácula que es la visión central no es girada y finalmente llegamos a la corteza visual esta corteza visual está localizada en el óvulo occipital tenemos dos áreas la corteza visual primaria o estreada y las áreas de asociación visual la corteza visual tiene estando localizada en el óvulo occipital tiene una corteza visual primaria o estreada y las áreas de asociación visual como hemos visto esta corteza visual tenemos un área que es la corteza visual primaria o estreada que es el de 17 y aquí ubicamos las circunvoluciones que originan las paredes de la cisura calcarina y ahí se recibe la radiación óptica es un poco más complicado pero en la parte superior de la cisura calcarina se representa la mitad inferior del campo contralateral de la visión así suena complicado pero no es que no de serán y lo entienden es más fácil la mitad inferior del campo visual del otro ojo en la parte inferior se encuentra representada la mitad superior del campo visual del otro lado recuerden que han cruzado las fibras en el esquiar y en la mitad de la corteza estreada se encuentra la visión macular que es la forma más exacta de leer o de mirar cosas del centro de la visión y por lo tanto las misiones unilaterales de esta área del ojo occipital van a producir y ahora vamos más adelante el nombre pero es una m en la opción homónima contralateral la corteza occipital tiene dos áreas de sensación visual una de ellas es la corteza visual perdón dos áreas de asociación visual que están las fibras paresteadas de la 18 y la 19 aquí hay información visual de las áreas estreadas del otro lado y del suyo propio y constituyen las percepciones visuales complejas ahí vamos a ver color dirección de los objetos movimiento lesiones a este nivel van a producir lo que se llama agnosia visual que es la incapacidad para conocer objetos y colores esto es lo que tenemos que entender como nuestro campo visual es todo lo que estamos viendo alrededor de nosotros y este nervio óptico si está sano va a determinar que esto es más oscuro que esto tiene una tonalidad en fin pero cuando se pierde esa capacidad de conducir las vías neuronales entonces empieza a perderse aspectos del campo visual y empiezan a aparecer los escotomas o partes negras que no digamos que esto no es una puesta de sol si es un sol perfecto esto es el escotoma altitudinario del hemicampo visual superior ocupa toda la mitad del campo visual esta zona periférica también solamente los laterales están libres porque todavía no hayan los pacientes ¿qué patologías afectan al nervio óptico? tenemos el papiledema la neuropatía óptica y germen anterior y la neuritis óptica si hablamos del papiledema es la hinchazón del disco óptico su etiología es el aumento de presión intracranial y usualmente no hay pérdida de la visión central este más en el carácter es que está elevado al borde puede estar hiperémico puede haber hemorragias pero así vemos cuando hacemos nuestro fondo de ojo ese es el papil o papiledema la causa principal son los tumores y estos pueden ser tumores que tienen aumento de la presión intracraniana como los del cerebelo y el tercer ventrículo y hay otros que tienen aumento tardío de la presión intracraniana como los tumores de la base del cráneo los tumores del tallo como el clioma o los supratentoriales todos estos tumores son de crecimiento lento y lentamente y tardíamente aumentan la presión intracranial otro concepto que tienen que tener claro es que la inmensa mayoría de problemas que se generan son producidos por tumores intracranial y entonces vemos que el papilema el 60% de los pacientes que tienen un tumor cerebral hacen el tema papila es inusual en niños ya que la fontanera se agrada tardíamente entonces le da espacio al cerebro para seguir aumentando o ocupando el espacio este papilema usualmente es bilateral hay un síndrome raro que es el síndrome de Foster Kennedy que es un tumor del lóbulo frontal que va a comprimir directamente el nervio óptico y esto va a generar un aumento de la presión intracraniana retrógrado es al revés en el papil edema tenemos los bordes borrados se ven más nítidos los bordes inferior y superior acá hay los iguales todos prácticamente las fibras tienen un aspecto estriesteado eso no lo podemos ver nítidamente acá en una lámpara en diversión se ven como como estrellas muy ligaditas el disco está congestivo y los vasos están dilatados la relación vena arteria está completamente desfasada esto es un 3 a 1 o 4 a 1 las venas están súper inurbitadas puede como no haber hemorragias en el disco óptico y hay hemorragia de la retina peripapilar que está rodeando el disco y también ausencia espontánea del pulso venoso cuando uno hace la estornoscopia directa y enfocarle en la papila va a haber la emergencia de los vasos y va a haber latiendo estas venas que están llevando la sangre de retorno pero en este caso puede estar fallando eso ¿qué signos podemos tener cuando vemos un papil edema? al inicio signos y síntomas pero al inicio no hay pérdida de la visión central y hay un escurecimiento transitorio por 5 a 30 minutos vemos otra vez un papil edema borrar los bordes hemorragias peripapilarias movilización de brazos aumento del diámetro venoso ¿qué síntomas vamos a tener? al inicio no hay pérdida de la visión central y el escurecimiento transitorio como hemos visto ya está la irritación de vasos la hemorragia la segunda patología es la neuropatía óptica y gémica anterior como ven acá es usualmente mayor de 30 años de 50 perdón hay pérdida de la visión indolora y precoz eso es un signo bien característico usualmente al despertar por la mañana se dan cuenta que no ven sin otra patología y lo examinamos y tenemos una inflamación una neuropatía óptica el 70-80% se ubica un defecto altitudinario en la apertada inferior o un patrón arcuato cursa con discromotopsia o incapacidad de percepción de colores hay un defecto pupilar referente el PA que consiste en que uno ilumina la pupila inicialmente empieza a producirse la miosis pero a los segundos rápidamente empieza a dilatarse y es una dilatación por desaferentación ¿Qué característica tiene la noia? pues haber hinchazón validez rara vez y pereme el disco es muy frecuente las hemorragias peripapilares los estachamientos arteriolares peripapilares es más común en pacientes con hipertensión arterial y en la tercera semana se va a presentar atrofia óptica las causas de esta noia son arteríticas y no arteríticas como su nombre lo dice la arterítica es por una arteritis hacia las gianas que son un proceso inflamatorio y la no arterítica tenemos las principales la vasculitis la migraña una anemia aguda por pérdida severa de volumen y una cirugía previa de catarata como os dijimos las arteríticas de células gigantes se dijeron en el engrosamiento inflamatorio y trombosis en la microcirculación alrededor de la cabeza del nervio óptico es más frecuente en mayores de 70 años hay una severa pérdida de la glosa visual y sin tratamiento el 65% de los pacientes van a desarrollar bilateralidad hay bastante cefalea y el signo característico es la claudicación mandibular cuando quiere masticar no puede por el intenso dolor que tiene a nivel de la articulación temporomandibular las causas no arteríticas tenemos que 90-95% de las neuritis ópticas en mayores de 50 años son por causas no arteríticas y su posible teología es una insuficiencia vascular más frecuente en varones de edad avanzada hipertensos o con problemas de hipercoagulación las vasculitis dentro de las causas de la noia porque vemos que pueden ser de tipo reactivo como las vasculitis en lupus la pericarditis nodosa y otras enfermedades del tejido conectivo la migraña es otra de las condiciones asociadas con noia y esto es más frecuente en menores de 50 años generalmente bilateral y más de mujeres las vasculitis como hemos visto tenemos el lupus la pericarditis nodosa y otras enfermedades del tejido conectivo la migraña como vemos es usualmente menores de 30 años y generalmente bilateral y otra de las causas es la anemia severa de causa no muy conocida pero se ven en 40 60 años de edad bilateral y simétrico y las cirugías previas por ejemplo de catarata semanas antes el paciente veía bastante bastante bien para lo que tenía la catarata y después la visión se le toma porque está en una neuropatía óptica y gémica de causa desconocida solo se operó el catarata el tercer gran grupo son las neuritis ópticas el primero era el papilero el segundo las neuropatías ópticas y gémicas y ahora la neuritis óptica esta neuritis óptica se caracteriza porque la dueza visual puede estar normal o reducida la visión de colores normal o reducida el campo visual tiene un escotoma central hay un DPA y hay posible palidez e hinchazón de esas papilas la neuritis óptica es en gente más joven entre los 20 y los 50 años también hay mujeres monocular y en el transcurso de horas se instala una pérdida de la visión progresiva aquí el 90% de casos van a tener un escotoma al centro una mancha negra central para alteración en la percepción de colores que son las discromatopsias con tendencia al rojo hay un dolor periocular días previos cuando mueve los ojos el paciente en el 80% de casos se registran unas series también tenemos que en la neuritis óptica va a haber DPA por disminución de la conducción va a hinchazón del disco óptico lo que se llama papilitis y hay una recuperación espontánea que ocurre en la mayoría de pacientes en semanas o meses esta neuritis óptica tiene como causas la idiopática el 85% de pacientes con clorosis múltiple tienen neuritis óptica o hacen las enfermedades virales en niños como el sarampión paperas o herpes y granulomatosas que yo empezaría al revés primero pienso en TV luego sigue sarcoidosis y seco de sífilis y otras causas no tan frecuentes son las sinusitis o enfermedades paralizantes como el vigilante por ejemplo ¿con qué debemos diferenciar una neuritis óptica? con lo que hemos visto una neuropatía óptica y esquémica anterior una neuropatía hereditaria óptica de Lever compresión del nervio óptico y más rara vez va a dar leucemias metástasis causas tóxicas deficiencias nutricionales pero pueden producirlo el quiasma es el cruce que se realizan las fibras los nervios ópticos que salieron del globo ocular y salieron de la órbita y se entrecruzan las fibras nasales de cada ojo o sea la fibra en la retina nasal de ese ojo derecho que básicamente recibe el estímulo luminoso del lado afuera del lado temporal son que empagan en la retina nasal y esta retina nasal va a terminar en el ojo en el ojo izquierdo del cerebro y rotada es importante para ubicar niveles de lesión aquí lo que tendremos es un defecto bitemporal del campo visual el defecto por características no cruza la línea media este quiasma por esta íntima relación con la hipófisis va a tener en la mayoría de casos 50% síntomas como los visuales alteraciones del campo visual generales como cefalea fatiga impotencia menorragia insuficiencia gonadal tiroidea o adrenal que síntomas y síntomas tenemos en las lesiones quiasmáticas hay efectos del campo visual bitemporal que respetan el meridiano vertical hay una disfunción endocrina por su sacanía con la hipófisis la hueca visual puede estar normal o reducida las pupilas siempre son normales y el papiledema es raro pero puede darse y el listamos también que es poco usual este recto es básicamente de los neurólogos como nosotros ¿cuáles son las causas más frecuentes de alteraciones en quiasma? todos son tumorales adenoma cranaferingioma meningioma glioma todos son tumores de alguna u otra forma producen alteración por compresión un quiasma causa ya poco frecuente alteraciones a nivel quiasmático tenemos historias de sinusitis a repetición tenemos los aneurismas supracelares que producen cambios visuales elevados asimétricos episodios de dolor severo no es el cuadro típico también pueden haberlos por dilatación del tercer ventrículo que son los tumores de la glándula pineal finalmente el síndrome de Sida Turca asociado a sedutumor cerebral y decimos porque no hay tumores reales se comporta como un tumor muchas veces con vitamina alta dosis se logra revertir luego siguen las radiaciones ópticas junto con el tracto óptico las radiaciones ópticas del corteo cerebral constituyen una unidad y la alteración de cualquiera de ellas va a ser lo mismo por eso se agrupan estas tres la glándula puede permanecer normal o reducida los colores pueden si cambien o no y lo que sí son defectos homónimos o sea del mismo lado e incongruentes porque uno es más grande que el otro no tiene un patrón normal y hay un defecto pupilar aferente relativo en el 80% de casos o sea no es permanente sino por momentos se va a presentar ese defecto pupilar aferente hay palidez de papila en algunas ocasiones y quién cuáles son los más conocidos que pueden producir problemas ahí son los clarafaringeomas los tumores de hipótesis los aneurisma las enfermedades desmilinizantes entonces visto esto cómo examinamos los nervios ópticos para tratar de entender dónde está el problema porque no vamos a muchas veces las tomografías no nos van a ver lo mismo que esto entonces lo más simple empezamos por un campo usado por confrontación donde el examinador trata de ver qué parte del campo visual de este paciente está perdido con este dedo le señala dos dedos de frente dice que si lo pondrá por acá abajo acá arriba ir girándolo el paciente todo el tiempo está mirándolo al médico entonces digamos que lo ve con la periferia de su ojo en las zonas donde no lo ve esa es una zona de muy posible sospechación de una pérdida del campo visual esto se llama campo visual por confrontación la lectura de este campo visual tiene una serie de numeritos escalas de grises y esto es lo que al final vamos a ver para efectos de rápidamente distinguir qué está pasando y vamos a ver que mientras más oscuro más denso es el daño y menos probable que revierta entonces es un ojo que está viendo muy poco que tiene bastante tomado una sección de la corteza y nos da esta imagen este cuadrito es el que tienen que aprendérselo lo dibujan lo dibujan de forma simple no tiene que ser tan elaborado pueden dibujarlo de mil maneras pero pueden hacer esto dibujan y tienen los niveles en la hora que veo los niveles ven esto plantaciones en el quiasma que me está aquí una lesión del quiasma que me va a seccionar las fibras que se cruzan las que se cruzan son las fibras las retinas nasal entonces los campos temporales de ambos ojos son los que están mal este es el campo visual temporal del ojo izquierdo este es el campo temporal del ojo derecho y haciendo esto las cosas podemos ver ¿dónde está la lesión? si es bitemporal están afectadas las fibras de la retina nasal de ambos ojos entonces voy a mi esquema lo hago rapidito ah ya ok las fibras temporales de ambos ojos claro entonces el daño es quiasmático porque es el único sitio donde encuentro yo los campos visuales temporales afectados a la vez entonces entendiendo eso pueden llegar a a racionalizarlo y entenderlo mejor porque lo demás es memorizarlo tenemos acá que los efectos del campo visual ya en el tracto óptico son efectos homónimos o sea del mismo lado respetan la línea media y pueden ser incongruentes uno más grande que el otro del mismo lado respetan la línea media y son incongruentes porque el de este lado es mucho más grande que el de este otro lado ok está cogiendo el tracto que sale del que asma hacia el cuerpo geniculado los efectos que se producen en ese tracto óptico pueden ser efectos homónimos respetan la línea media e incongruentes como habíamos dicho pero hacen este esquema y lo van a tener más más lógico el mismo esquema eso es lo que tienen que saber hacerlo y los efectos en el cuerpo geniculado nos van a dar lesiones las lesiones que se produjesen en el lóbulo temporal van a producirse con menopsia homónima incongruente mientras que las lesiones que se producen en el lóbulo parietal de ese cuerpo geniculado nos dan una menopsia homónima más congruente y densas en el área inferior del campo visual esto porque gira rota a 90 grados la fibra se acuerda entonces el cuerpo geniculado nos va a ayudar a digitalizar las demás las mucho más nítidas acá se pueden prestar muchos de los detalles que si no tuvimos una buena iluminación en esta cisterna porque así se llama esta construcción antigua una cisterna que se usaba como baños después y los defectos en el campo visual son los que me mencioné hace un momento nuevamente en nuestra esquemita si hay una lesión en el cuerpo geniculado vamos a tener lesiones incongruentes del mismo lado de la lesión de diferente tamaño puede ser un cuadrantopsia o una hemianopsia homónima dependiendo de la zona que haya cogido finalmente la corteza occipital que tiene diversas áreas pero todas las lesiones que se produzcan en el campo visual no hay un daño de la corteza son imágenes abigarradas no son muy nítidas son más cruzadas unas que otras pueden ser en mariposa en herradura no son muy muy homogéneas pueden contar prácticamente todas las imágenes que uno que uno quiere las pueden notar ahí pero las lesiones de la corteza van a dar ceguera cortical con reflejo pupilar normal y un efecto multitudinal homónimo bilateral entonces como ven todas las lesiones o la inmensa mayoría de lesiones son tumores unos más frecuentes que otros rara vez hay cuadros vasculares se puede dar en sexo masculino femenino en jóvenes en mediana edad a cualquier edad pero más o menos tienen predilección por alguno de ellos entonces para sistematizarlo pueden armar un cuadro sinóptico donde poner las características principales de cada una de las lesiones y las pueden racionalizar y eso es lo que quería molestarles ahora para que lo tengan en cuenta pero ese esquemita es el que deben tenerlo fácil para ustedes o sea practican haciendo esto y van a tienen todo básicamente todo lo que deben saber a nivel de pregrado de lesiones del campo visual y bueno chicos los dejo porque en verdad mis alumnos saben que estoy un poco sucedido tema de salud que espero resolverlo pronto así que los dejo a ustedes también para que aprovechen y puedan desgranar esta teoría y prepararse para su examen que seguro que les va a ir bien me despido de ustedes chicos gracias por su atención gracias 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 gracias